¡Hey! ¿Qué pasa Debs? Espero que esté todo bien, de aquí al lado de su pantalla, muy ansioso por enseñarles lo que les voy a enseñar. Básicamente hoy voy a crear mi primer propuesta en una nueva plataforma para freelancers y la cual acaba de ser lanzada. Algunas características de esta plataforma que está enfocada explícitamente en el mercado hispanoparlante. Ah, me escuché bien acá. Para los que hablamos español, pues. Así que si no hablas English, pues no te vas a tener que mortificar por este tema, pero ponte a estudiar inglés, de todos modos es importante. Segundo punto a favor es que la plataforma es gratuita y al parecer siempre la será. Todo es con base a comisiones, tú vendes un proyecto, tú pagas una comisión. Todo muy legal, además el sistema de comisiones está bastante chido. Entre más vendes, menos comisión pagas. Y si tú, por alguna razón, ganaste muchos proyectos y no tienes tiempo de estar usando la plataforma y todo eso, no vas a perder el nivel como sí pasa en otras plataformas. En las que no importa qué tan ocupado estés en la vida, si tú dejas de utilizarla, te van bajando el nivel, el ranking y todo eso. No está chido, la verdad. Otra de las cosas que está muy chido es que además de vender proyectos, también puedes vender asesorías por streaming. Es uno de los juguetitos que me encantó, me parece brutal y ya me vi monetizando mis conocimientos de programación y desarrollo web. Otra cosa que también está bien chida es que tú puedes ganar dinero incluso si no eres un freelancer dentro de la plataforma. Como afiliado, compartiendo las propuestas que hacen los freelancers. Van a poder compartir un link y te vas a ganar una comisión si uno de tus contactos compra esa propuesta. En fin, esa es una de las características de Donkey Hubs, plataforma para freelancers. La cual, como comenté al principio del video, se acaba de lanzar, lo cual es una súper oportunidad. Porque, por ejemplo, yo cuando llego a una plataforma para freelancers está ya inundada. Inundada y la competencia es brutal, además de que compites con todas las economías del planeta. Así que ser uno de los primeros freelancers en la plataforma, por ejemplo, yo en IT, tecnología y programación web, casi no tengo competencia. Así que ahorita voy a crear mi primer propuesta. Y ve, apenas hay propuestas todas. Así que estamos a tiempo de crear propuestas, un montón de propuestas, vendiendo distintos servicios de los que tú ya sabes hacer. Básicos, intermedios, avanzados como desarrollador web o lo que tú seas. Porque hay de todo, estilo de vida, video y animación, editores, traductores. Ganar experiencia, ganar clientes, ganar un dinerito extra. Ya seas un estudiante que tiene medio tiempo, un trabajador que tiene medio tiempo y quiere ganarse un dinerito extra. Quiere ganar experiencia, quiere ganar portafolio. Y perdón por ser tan redundante, pero pues es que así es la cosa. Así que no se diga más y vamos a crear nuestra primer propuesta. Para esto yo ya me creé una cuenta muy rápido. Todo fue por hacer login con Facebook. Así que nada, no te vas a tardar nada. Vamos a ir a mi tablero. Y aquí voy a ir a mis propuestas. Obviamente no tengo ninguna creada. Así que vamos a agregar nueva propuesta. Y lo primero que tenemos que hacer es agregar el título de nuestra propuesta. ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿O qué es lo que estamos ofreciendo? La idea de este video es que ustedes vean más o menos cómo le hago yo, bien o mal, con base a mi poca o muchísima experiencia como freelancer, para armar una propuesta. Así que voy a tratar de hacerlo muy general, sí abordando puntos importantes que deberías de tener en cuenta. Vamos a hacer, por ejemplo, desarrollo de sitio web personalizado. Esto abarco algo muy general. Incluso yo te recomendaría que hicieras propuestas un poquito más específicas. Por ejemplo, integración, no, ya sé, desarrollo de carrito de compras para tu página web. Es algo muy puntual que los clientes van a estar buscando, te lo aseguro. A mí me han contratado varias veces para, oye, ¿sabes qué? Tengo mi catálogo de productos, pero pues no hace nada, todavía no vendo en línea. Y lo que quiero es que me desarrollen la funcionalidad de carrito de compra. Y, bueno, también me lo integren con alguna pasarela de pagos. Entonces, tú podrías abordar un montón de este tipo de propuestas de integración con carrito de compras, desarrollo de CMS a la medida, cosillas así. Yo esta propuesta la voy a hacer un poquito muy general para no liarme tanto. Es mi recomendación. También, claro, está chido vender sitios web completos como lo que estoy ofreciendo aquí. Vamos a seleccionar la categoría, la categoría, programación web. Y esto es lo que te decía, mira, si está habilitado, otros usuarios pueden promover tu propuesta compartiéndola en diferentes plataformas. Así que lo vamos a habilitar y yo les daría, no sé, un 10%. Esto tú ya lo tienes, o lo debes de tener en cuenta que si alguien comparte tu link 10% menos, más lo de la plataforma. Así que saca cuentas, ¿vale? Si lo habilitas o si no lo habilitas. Si es un servicio muy simple que sabes que no te cuesta mucho tiempo y le vas a salir ganando sí o sí, pues habilítalo, no tienes nada que perder. Palabras claves como web, desarrollo, diseño, programación, PHP, Laravel, HTML, CSS, JavaScript, no sé, se me ocurren un montón de cosas. Y MySQL, ¿no? Le vamos a dar guardar y continuar. Se está cargando y si te fijas la plataforma nos lleva de la mano, ¿sabes? Ya pasamos por el punto 1, estás en el punto 2. Aquí ya está el título, entrega instantánea opcional. Bueno, esto supongo si quieres habilitar la entrega instantánea, no sé muy bien cómo funciona. Con habilitar la entrega instantánea el vendedor debe cargar el archivo que ofrece a su propuesta. Ok, como que ya debes de tener algo aquí terminado, como que en mi área esto no encaja, porque no es como que vaya a vender el mismo sitio web mil veces. Pero si en la tuya sí, pues mira, supongo que para audios, no sé, algo así ha de funcionar muy bien esto de las propuestas instantáneas. Está chido. Y ahora sí, precio de propuesta. Crear un precio definitivo basado en la descripción de tu propuesta. Hay distintas formas de agregar extras. Puedes crear hasta tres variantes o paquete con distintos precios y descripción o un precio fijo, un solo precio. O sea que aquí tenemos para agregar planes. Básico, estándar, avanzado. Ok, precio de propuesta, revisión de propuesta. Esto si quieres agregar un precio fijo y deshacerte de todo esto. Pero, dame chance, voy a desconectarme un poquito del video. Voy a armar un plan básico, estándar y avanzado. Ya después del video yo me encargo de perfeccionarlo. Ahorita va a ser un poco acelerado el asunto. Pero, para que veas más o menos cómo me quedaría. Y bien, así es como más o menos yo lo dejaría. He creado un plan básico, un plan estándar y un plan avanzado. Cada uno con su precio, su tiempo de entrega y sus revisiones. He creado estos tres planes para... Uno, si el cliente ya tiene una plantilla que le gustó, ya la compró o la adquirió gratuitamente y nada más quiere que la personalicemos. Le agreguemos el panel de administración. Lo integremos con Laravel, que es con el framework que yo trabajo. Y hasta ocho páginas. Es lo mismo para todas. Es lo mismo para todas. Pero la segunda propuesta, la estándar, sería para... Si cuentas con un diseño web. O sea, si ya cuentas con un Photoshop, un ilustrador donde ya está tu diseño, pero no está en código, yo tendría que pasarlo a código. Entonces, este sería el segundo plan. Todo lo demás es lo mismo. El tercer plan sería el avanzado. Y es para las personas que no tienen ni plantilla, ni diseño. Y vamos a trabajar entonces tanto en diseño como en desarrollo. Los precios pueden variar dependiendo de qué país seas tú, tu experiencia, no sé, cómo tú lo midas, lo que tú consumes de tiempo. Pero bueno, empezaría con esto e iría ajustando sobre la marcha. Es por eso que si se te hacen baratos los precios, yo creo que son justos para mí. ¿Vale? Probablemente, conforme yo vaya ganando clientes y reputación en la plataforma, voy a terminar ampliando estos precios. Voy a terminar aumentándolos. ¿Por qué? Una vez ganados los clientes, pues voy a tratar de ajustar ya los precios a que yo me sienta muy, muy cómodo con ellos y que la gente vea mi reputación y también se sienta muy, muy cómodos pagándolos. ¿Vale? Es así como yo lo veo. No me juzguen. Cada quien tendrá su forma de ver las cosas. Extras. Aquí puedes agregar extras. Por ejemplo, integración o desarrollo. Carrito de compras. No sé, 200 dólares. Le insertamos. Y agregamos otro extra. Integración con API PayPal para recibir pagos. No sé, otros 200 dólares. Aceptar y continuar. Vamos a darle. Listo. Pasamos a la parte de la descripción de la propuesta. Dame chance y déjame escribir algo así rapidillo. Lo ajusto y vengo. Bueno, y aquí está más o menos una descripción. Posting. Me equivoqué aquí. Hosting en vez de posting. Aquí le pondría un, pues tal vez un título o algo así más grande. No, no puedo agregar títulos. Bueno, aquí ya cada quien lo personaliza a su gusto, ¿no? Incluye. También lo voy a poner con negritas. Elige uno de los tres planes. Aquí lo estoy escribiendo básicamente para ser un poquito más específico con lo que estoy vendiendo. Hay que tratar de ser lo más específico posible. Puede que yo le esté regando un poco por las prisas. Terminando el video yo lo voy a ver todo esto y lo voy a corregir. Pero de momento creo que quedó bien. ¿Sabes qué? ¿Necesitas un sitio web moderno que posicione tu negocio en internet? Ok, pues has llegado al lugar indicado. Te voy a integrar un panel de administración, formulario de contacto, hasta ocho páginas, bases de datos para guardar productos y servicios, links a redes sociales, sección de panel de administración para generar, modificar, eliminar productos o servicios u otra funcionalidad según se requiera. ¿No? Que vaya... ¿Sabes qué? Si no necesitas guardar productos y servicios, pero necesitas guardar otra cosa y administrarla, pues te lo hago, ¿no? Te lo cambio. Eh... Listo. Vamos a darle a guardar. Requisitos. Bueno, los requisitos van a depender del plan que elija el cliente. Entonces aquí tendría que redactar los requisitos para cada uno de mis planes. Para el básico, estándar y avanzado. Esto lo voy a hacer ya post-video, pero básicamente les diría... Si eliges el básico, voy a necesitar la plantilla, ¿no? Plantilla. Obviamente no lo voy a dejar así nada más. Voy a necesitar diseño, material gráfico, en este caso que voy a tener que desarrollar todo multimedia, por así decirlo, y textos que se colocarán en el sitio web. Algo así serán los requisitos básicos. Guardar y continuar. Vamos a seguir avanzando a ver qué pasa. Y examinar imagen. Bueno, aquí puedes subir tú una galería de imágenes. Si tú vienes a la parte de Donkeyjobs, donde podemos ver los servicios que se están vendiendo, puedes ver ya ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a IT y tecnología. Vamos a programación web. Y aquí tienes, ¿no? Las imágenes que se están subiendo. Estoy medio malo con el tema del diseño, pero podemos iniciar con algo, como hicieron estas personas, y luego ir cambiando conforme pasa el tiempo. Yo me hice este diseñito en Canva. Canva es una plataforma para diseño gráfico que te resuelve la vida básicamente, así que yo me lo hice. Creo que quedó bonito. Desarrollo web personalizado, HTML, CSS. Esto ya está muy chiquito. Y el texto tampoco resalta mucho, pero creo que todo en conjunto se ve bonito. No sé si sea la mejor alternativa, seguramente no, pero es algo que siento que está bien para comenzar. Así que vamos a subirla. Yo ya la descargué. Estamos acá. Le voy a dar subir. Por cierto, aquí te dice, debes de medir 700 por 390. Vamos a ver qué pasa. No sé por qué. Ah, bueno, es que esto sería como un tipo banner, supongo. No sé bien por qué no encaja de golpe, porque sí lo hice de la medida que es. Pero bueno, confiemos. O tal vez... Ah, es que es así, mira. Qué fácil, ¿no? Listo. Chequen siempre todas las herramientas que tienen a la mano. Va a quedar muy chulo, entonces. Le damos. Si pueden subir más imágenes, por ejemplo, de sitios web de su portafolio, estaría muy cool. Incluso pueden subir un video. Y siento que tendría algo más que presentar. Así que eso es lo que yo haría. Entre más información tengas, más vas a picar al cliente. Claro, si tus imágenes son buenas y si tus proyectos llaman la atención, pues va a estar mucho mejor. Y le vamos a dar guardar y continuar. Entonces, hurra, estás listo. Felicidades, ya casi has terminado de enviar esta propuesta. Puedes volver atrás y verificar si se ha ingresado todos los detalles de la propuesta. Haga clic en el botón guardar y enviar para la aprobación. Entonces, vamos a darle publicar y listo. Entonces, supongo que me la van a validar. Y veamos qué tal nos va con este asunto. Ya tengo mi propuesta dada de alta. ¡Ey! Se ve muy bien esto. Se ve very good. Me gusta, pero me asusta, ¿eh? Aquí estaría chido tener más imágenes. Yo creo que sí voy a crear más imágenes. Todo lo de mi propuesta. Cuatro días. ¿Tiempo de entrega? Cuatro días. No, tiempo de entrega era un mes. Bueno, ahorita lo corrijo. Dos días. Cuatro días. Bueno, eso ahorita lo corrijo. Imagínate que me compren ahorita y tengo que entregar a un sitio entero en cuatro días. Bueno, Debs. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si el video te gustó y esta información te fue de utilidad, retaquen el video de likes. Ayúdenme con eso. Dejen su comentario. ¿Qué opinan? Si ya se registraron. Si ya crearon sus propuestas. Me encantaría ver lleno de Debs la plataforma. Y no se olviden de jugar con sus propuestas. Combinar, moverle el título, ajustar las imágenes, ajustar la descripción, los planes y todo. Si sienten que algo no está tan chido, pues lo ajusten. Que tengan un bonito día. Los espero en el siguiente video. Adiós, mundo. 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 Gracias por ver el video.